Te fuiste, me dejaste solo aquí Ahora dime cómo serás feliz Si todo te di Por ti yo morí ¿Por qué me tratas así? Dime por qué a mí Y ahora el malo soy yo El que nada te dio ¿Qué pasó con los dos? Siento apagar mi voz Y ahora el malo soy yo El que nada te dio ¿Qué pasó con los dos? Siento apagar mi voz ¿Y quién me va a creer que por ti estoy llorando? Si para todos yo soy el malo Cuéntame, dime, ¿qué te pasó? Dime si él te ama más que yo Baby no quiero maltratos, mi corazón ya está harto Por tu culpa solo ando ahora borracho Para arriba, para abajo y para el centro Un salud porque nuestro amor ya se ha muerto Y ahora el malo soy yo Y ahora el malo soy yo El que nada te dio ¿Qué pasó con los dos? ¿Qué pasó con los dos? Siento apagar mi voz ¿Por qué te fuiste de mi lado como sin nada? Si yo te amaba Tantas cosas que hablaste de mí Pero no de ti Tú me echaste toda la culpa Y el pasado cae en su tumba No quiero que me llames cuando ganes Grammy Y que ese tiempo ya se acabó para ti La rosa, la carta que te daba Nada de eso te importaba Cada amanecer sin ganas de vivir Encontrando razones pa' morir Pero Yo el malo de la historia Una maldita escoria Maldita la hora que quisiste ser mi novia Ahora todos me odian Lograste tu victoria Cuenta tus versiones Pero el daño no se borra Yo apagado, atrapado Con este sentimiento he gritado He llorado, pero queda el sufrimiento Distanciado, encerrado Pasando un mal momento Preguntándome si para ti no fue Y ahora el malo soy yo El que nada te dio ¿Qué pasó con los dos? Siento apagar mi voz Y ahora el malo soy yo El que nada te dio ¿Qué pasó con los dos? Siento apagar mi voz Juan cayó con flow Del ver el compositor My don't you at see El que nunca falla Ey Yo el IDLA Está lindo De la calle para el mundo La compañía de grandes exponentes M.C.A.R.I.E. 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 M.C.A.R.I.E.